Buenas tardes, buenas tardes a todos. No quiero hacerme reiterativa, pero no pude evitar darles las gracias a ustedes por estar aquí presentes y a Javier Santa Marta por su invitación, su amable invitación un año más a estas jornadas. Bien, a mí me toca hablar de la mujer en la ilustración, en concreto de la mujer española. Vamos a ver, la mujer ilustrada no tiene sobre ella una leyenda negra como puede suceder en otros ámbitos. Tal vez la única cosa que pisa sobre ellas sea el olvido, que a veces es peor que una leyenda negra. O tal vez que su denominación de Salonier a imitación de las francesas, bueno, pues haya traído equívocos y muchos las consideren mujeres de vida licenciosa. Pero no, no lo eran, ni mucho menos. Las mujeres a las que vamos a hablar no fueron ni mucho menos feministas en el sentido que hoy entendemos la palabra. Tampoco fueron cortesanas, ya lo he dicho antes. Entonces, por el contrario, fueron damas burguesas o aristócratas muy listas para mi punto de vista. ¿Por qué eran tan listas? Pues porque sabían de los condicionantes que tenía la sociedad para con ellas. Y entonces decidieron sacar provecho de este condicionante para lograr sus fines. Es decir, se las quería damas de corte, se las quería mujeres de buena conversación. No hay que olvidar que a los salones literarios del siglo XVIII, siempre presididos por mujeres, se ha dado que, es decir, lo dice Bernadette Acraveri, una de las mejores estudiosas de los salones literarios franceses, se ha dado en llamar el arte donde se cultivaba el arte de la conversación. Pues bien, ¿y por qué hacían estas señoras? ¿Por qué abrían sus salones a lo más granado del arte, de la ciencia, de la poesía, de la filosofía? Pues porque así tenían acceso a una cultura que en la sociedad les negaba. Había, se decía entonces, que un muchacho de 14 años estaba más cultivado y era más culto que una mujer de 40. Y es cierto, hay que pensar que las escuelas eran para niños, no para niñas. Las niñas aprendían las cuatro reglas, las que tenían esa suerte, o si tenían una buena posición social, se las cultivaba, pues en las, un poquito más, y además se las enseñaba, pues abrían en sociedad, danza, música, bordados, pintura, un poquito de historia. En fin, aquello para que tuvieran, digamos, un papel brillante, o como decía una ilustre escritora, para que dieran brillo con su buena conversación a sus esposos. Bien, en todas ellas la costumbre, digamos, de los salones literarios se dieron en toda Europa. Ciertamente empezaron en Francia, también en Inglaterra, pero continuaron, evidentemente, en el Estado por el resto. Alemania, Suiza, Alpiena, todas las capitales tuvieron sus propios, sus propios salones literarios femeninos. Y España no iba a ser menos. En España, a lo largo de la geografía española, se dieron, pues, salones diversos. En Cataluña, por ejemplo, fueron famosos los de Francisca Fibayer, no sé, los que conocéis Barcelona, sabéis que hay un palacio que se llama de la Virreina. Bueno, pues, era ella, era la Virreina, es decir, la esposa de quien había sido Virreina del Perú. También otro, María Antonia Camps, en Tarragona, una mujer desplazada con un prócer, José Antonio de Castellanao, que luego fue disfrutado a Cortes. En fin, diversas. Posteriormente, también fue muy célebre el ser en Cádiz, había dos salones muy importantes, ya un poquito posteriores en el tiempo, que fue el de Frasquita la Rea, madre de Cecilia Valdifaber, y el de Margarita, perdón, que tengo que buscar el nombre, Margarita López de Morla, que eran totalmente antagónicos. Por ejemplo, cuando asesinaron al coronel, al gobernador militar de Cádiz, don Antonio del Hierro y Oliver, mientras Frasquita condenaba el asesinato, Margarita acogía a los implicados en el mismo. Entonces, claro, evidentemente, eso polemizaba y daba ese brillo también, podemos decir, esa euforia política del Calle de las Cortes. Otro salón literario también importante fue el de la marquesa de Montermoso, que era la esposa, bueno, el marqués, evidentemente, que le daba título, y la amante de José I, y tiene salón que tiene una condición especial y que le diferencia del resto. El primero, que era frecuentado, evidentemente, solo por la francesa, el segundo, que se mantuvo abierto durante las guerras napoleónicas, un momento en que quedan todo el resto de salones españoles o cejones. Pero, sin duda alguna, los más importantes salones literarios liderados por mujeres eran los situados en Mati. Eran salones aristocráticos, todos tenían, por decirlo de alguna forma, una forma de proceder y muy similar. Es decir, las anfitrionas tenían un día fijo para recibir en su casa, tenían más o menos a sus, digamos, fieles en el arte, en la música, en la literatura, en la poesía, etc. Ella decidía que el día antinqué se iba a hablar y se iban dando la palabra por turnos. Entre ellos, habían tenido un antecedente importante, que era la Academia del Bon Gusto. La Academia del Bon Gusto, que llevaba la Contesa de Lemos, bien, pues fue un, podemos decirlo, de academia, también un poco al estilo plantónico, es decir, a recibir en especial. Sobre todo eran literatos. Pero también tenían, bueno, había los, lo más granado del mundo intelectual del momento. Pero también se aceptaba que asistieran algunos pequeños o aprendices de poesía, hasta el punto que Torres Villarroel, uno de los asistentes ya consagrados, decía que algunos de estos novatos podían emplear sus papelitos literarios para quemar el humo, para encender a sus cigarros puros. Es decir, el nivel literario no debía ser excesivamente alto. Pero bien, los más importantes, sin duda alguna, de los salones literarios madrileños fueron los aristocráticos. Aristocráticos, principalmente, el de, bueno, vamos a decirlo, el nombre entero, no, porque es muy largo, sería María Teresa del Pilar de Silva, duquesa de Alba. Que no es, no tiene nada que ver, si la analizamos con la duquesa castiza y un poco achulada que pinta la leyenda, pero que para no extenderme en ello, pasaremos por ahora por alto esas diferencias. Si a ninguno de ustedes les interesa, me lo preguntan luego en el coloquio y así arañamos un poquito más de tiempo. Bien, junto al de la duquesa de Alba, la duquesa de Montijo, la marquesa de Fuenteíjar, Mariana Balstein, marquesa de Santa Cruz, o, por supuesto, la duquesa de Osuna. Son nombres que solo con escucharlos ya nos evocan toda una época. Todos ellos tienen en común las formas, ya como hemos dicho, el sistema de refuncionamiento, pero también tenían sus diferencias. Así, el de la marquesa de Santa Cruz estaba dedicado mayoritariamente al arte, ella misma llevó a ser académica de Bellas Artes de San Fernando. Mientras que los de la condesa de Montijo, la marquesa de Fuenteíjar, tenían una vertiente más mística e incluso no se excluía la discusión teológica. Bien, de todas maneras, hay que pensar en por qué estas mujeres hacían estas reuniones, podíamos decir, culturales en su casa. Había detrás de todo esto la necesidad de saber, la necesidad de progreso, la idea que la Ilustración proclamaba, que había que hacer un mundo intelectual nuevo. Ellas, evidentemente, no tenían, no podían dirigir esta nueva forma cultural, pero sí podían dar pábulo a que los próceres del momento pudieran discutir en sus salones con libertad, pudieran hablar de sus progresos, pudieran exponer sus creaciones artísticas, etc. Yo insisto, además de todos los que hemos nombrado, no quiero olvidar el salón literario de la duquesa de Osuna. La duquesa de Osuna es un personaje interesantísimo. María Josefa de la Soledad, Alonso Pimentel y Teller Girón. Era duquesa de Benavent y duquesa de Osuna. Y recibía en un entorno privilegiado, que era lo que hoy es la quinta del capricho. Y, bueno, a ver, la moda de la época era que los nobles se alejaron un poco de la corte. Entonces, Alba tenía Moncloa, que es la actual residencia del presidente del gobierno, y Osuna tenía en la quinta del capricho. Pues ahí en sus estancias, incluso en su pequeño teatrito que tenía, asistían Don Ramón de la Cruz, Leandro Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte, interpretaba sus óperas, Luigi, Pocherini, etc. Pero la duquesa de Osuna tuvo algo y hizo algo más importante todavía que tener un salón literario. Fue, bueno, de ella hay que decirlo, hay que decirlo, que Lady Holland, una aristócrata británica que se recorrió Europa. Y yo, el libro es una delicia porque explica perfectamente lo que era la vida en un salón, tanto francés como español. Pues dijo de Osuna que era la más inteligente e informada mujer de su siglo en España. Pues bien, no tuvo bastante con cultivar un salón literario, sino que se empeñó en el más ambicioso proyecto ilustrado. La creación de la Junta de Damas de Honor y Mérito, que aún hoy es tan activo, por cierto. Creada en 1787, la Junta de Damas estaba vinculada a las sociedades económicas de amigos del país. Nació como un espacio en la que, donde sus miembros se habían propuesto, y leo textual, establecer y radicar la buena educación sin distinción de clase o sexo, mejorar las costumbres con su ejemplo y con sus luces, introducir el amor al trabajo y fomentar la industria. Evidentemente, podría ser un resumen de lo que es el ideario ilustrado. A pesar de que los ilustrados, los ilustres, valga la redundancia, los ilustres ilustrados franceses, habían decretado en la enciclopedia que la mujer era simplemente la hembra del hombre. Pero éstas estaban dispuestas a llevarles lo contrario. Bien, el lema de la Junta era su correr enseñando y sus integrantes, en su mayoría mujeres aristócratas o burguesas de alto standing, diríamos hoy, trabajaron para proyectos como mejorar la Real Inclusa de Madrid, abrieron las llamadas escuelas patrióticas en las que compartían aula, niños y niñas, algo absolutamente revolucionario en el momento. También abrieron escuelas como de bordados o de flores artificiales, con el fin de que las mujeres tuvieran una procesión para poderse sustentar por ellas mismas. Y se implicaron en el mantenimiento de estas escuelas a base de que ellas mismas vendían o bien vehiculaban los productos que salían de estas manufacturas para autoabastecer a las propias escuelas. Bien, desde la Junta, sus integrantes, como ya os he dicho, eran como tanto, ya es de una mayor preparación cultural. Entonces lucharon denodadamente por defender ese derecho a la educación de las niñas. Por tanto, puede decirse que el camino, en pro de la presencia femenina en las aulas españolas, a cualquier nivel educativo, recordemos que no pueden entrar las mujeres en la universidad hasta 1910, sin duda se debe de alguna manera ya al impulso de estas mujeres, que de alguna manera también habían hecho ya suyas, en las reivindicaciones de, por ejemplo, María de Zayas, en el siglo XVII, cuando reclama el derecho a la formación cultural de una mujer. Pero no hay que olvidar que, pese a encontrar el cómo en sectores aristocráticos, la ilustración fue, esencialmente, un movimiento burgués. Por tanto, a la hora de hablar de un prototipo, de un arquetipo, más bien, de mujer ilustrada, no debe olvidarse un nombre, el de la zaragozana Josefa Amar y de Vivo Moro. No tiene nada que ver con la dinastía, quien, aunque abrió, había tenido también un pequeño salón en la capital aragonesa, ocupó la mayor parte de su tiempo en colaborar con la Junta de Damas, haciendo lograr para sus congéneres el derecho a una educación similar a la que recibían los varones. Joséfa había nacido en Zaragoza y, siendo muy niña, las responsabilidades de su padre, que era médico personal de Fernando VI y Carlos III, la llevaron a madre. Allí fue donde Josefa recibió una completa formación en Humanidades que solo se interrumpió en el momento de contraer matrimonio en 1772 con un abogado aragonés, Joaquín Fuertes Piquet, que la doblaba en edad y con quien regresó a Zaragoza. Fue él quien, como miembro de la sociedad aragonesa de Amigos del País, la introdujo en la asociación. La introdujo después de muchos, evidentemente, después de tener que luchar con la mayor parte de los miembros de la sociedad económica que se negaban a tener una mujer entre sus filas. Lo cierto es que, desde ese punto de vista, el papel de Josefa como la primera de las integrantes de esta sociedad fue definitivo y, en este sentido, yo quiero reivindicar, no me cansaré nunca de reivindicar esta figura, hoy bastante olvidada, a excepción de, por ejemplo, el excelente libro de la profesora Victoria Cordón sobre ella, pero que es muy poco conocido. Y, por último, decir que de España los salones saltaron a América. Y, es más, las damas americanas, y no americanas, las damas españolas, porque eran criollas, abrieron sus salones a los artes y a las ciencias, pero también a la política. Por tanto, muchos de la independencia de estos países nacieron de las reuniones en estos salones femeninos. Valga decir que en el salón de Mariquita Thompson se interpretó por primera vez el himno argentino. Vaya pues este pequeño aviso de donde nació las reuniones clandestinas que fortificarían la independencia de América para aquellos que dicen que, bueno, los españoles solo llevamos horror y muerte a tener los territorios más allá del Atlántico. No, también llevamos la semilla que les permitió hacerse naciones independientes, que no vengan ahora con reclamaciones. Gracias a todos y hasta siempre.